En este día tan singular para todos los padres Quiero hacerles llegar mi más sincero afecto Y el reconocimiento por la noble misión de guiar a sus hijos por el camino del respeto, la tolerancia y el bien común Quienes cumplen con este rol, con que Dios los ha bendecido Saben del sacrificio permanente, pero también de la felicidad eterna de ser y sentirse padres A todos los padres en su día, muchas felicidades y que Dios los bendiga